Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier Morante Soy el chef ejecutivo del Hotel Soneste L'Olivar Bueno, el día de hoy vamos a preparar unas recetas con los productos Viva Vamos a empezar con una receta súper sencilla Que es la del choclito dulce Viva Vamos a pelar los choclitos Bueno, lo que rescato de estos productos Viva Bueno, es un poco tratar de usarlos casi en su naturalidad No procesarlos demasiado porque realmente son unos productos que tienen mucho sabor Entonces creo yo que no hay necesidad de realmente manipularlos tanto En este caso vamos a hacer unos choclitos parrilleros Le vamos a dar el toque peruano Y bueno, simplemente en este momento vamos a proceder a hervirlo Ya bueno, este choclito en verdad no hay ni siquiera necesidad de ponerle azúcar Ya es bastante dulce, solo en agua caliente Yo le voy a poner un puntito de sal nomás Y bueno, las mismas hojas para que le den sabor Bueno, el paso siguiente para nuestro choclito Va a ser derretir un poco de mantequilla Vamos a ponerle un poco de sal Una puntita de pimienta Y al final le vamos a poner un poco de comino Voy a derretir esta mantequilla un poquito No derretimos mucho la mantequilla por el hecho de que no se llegue a clarificar del todo Es separar las grasas de los líquidos Entonces la dejamos simplemente una mantequilla derretida Le hemos agregado el comino Y esto nos va a servir para embadurnar nuestros choclitos Bueno, ahora procedemos a retirar nuestros choclos Pasados los 5 minutos Bueno, si los fuéramos a reservar Los pondríamos en hielo Pero como los vamos a usar instantáneamente Los vamos a pasar a la parrilla Bueno, vamos a embadurnar nuestros choclitos en mantequilla Los vamos a acabar acá en la parrilla caliente Bueno, una vez terminado el choclo en la parrilla Vamos a montar el plato Vamos a poner el protagonista de este plato Que es este choclito en mantequilla Una mantequilla de comino Acá tengo unos bastoncitos de queso fresco Unos bastones grandes Pero también puede ser un queso parrilla también Que quedaría delicioso Un poquito más por ahí Y vamos a acompañarlo también con un Un ajicito de rocoto, ¿no? Faltable Y listo Nuestros choclitos parrilleros Cocinamos nuestros choclitos viva Nuestros choclitos dulces viva En agua hirviendo, ¿no? Solo le he puesto un puntito de sal No es necesario ponerle azúcar, ¿no? Por lo dulce que es De ahí, bueno, hemos hecho una mantequilla de comino Y hemos embadurnado nuestros choclitos Y los hemos puesto a la parrilla bien caliente Una vez listos Hemos montado el plato Y los acompañamos con unos bastones de queso fresco Y un ajicito infaltable de rocoto